1,2,3,4 marchando, mi combo formo un alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, las gatas forman alboroto 1,2,3,4 ¿Qué va pasando a mi? Tú la matasora Poder esa tela, si el es fuerte con todo el negro no te consuela No pese con sola, con él y la abuela Como se tú sea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela Incide en su ribela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, no te vas por vela Vea, vea, que es pura candela Incide en su ribela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, no te vas por vela Marcha 1,2,3,4 marchando, las gatas forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, las gatas forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo Y así ropa, flota en la broma Mi combo que se trúa, mucho en pan en copa Si se pone la bota, la nota te brota Vale otra vez, si no, no es solita, se azota Se gota toda, que en fiesta cronoboa Su beso de vuelta, que sabe a poco va Ella entra con mi combo, que dice que va todo eso Lo mismo ahora, ahora 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, las gatas forman alboroto 1,2,3,4, que va pasando mi combo ¿Por qué? ¿Por qué? Va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer el bloque Si se o no me ronque ¿Por qué? Va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer el bloque 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 marchando, mi combo forman alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo ¿Qué va pasando mi campo? 1, 2, 3, 4 Maqueando las cartas por el mar y al moroto 1, 2, 3, 4